Haré unas preguntas y... bueno, que diga, haré unas preguntas y respuestas para los Gale, o sea, les diré los nombres para que no se confundan. Ella se llama Nicoya... Nic... Nicaye... Nicaye Gale y él se llama Nicoye Gale. Para que puedan escribir los nombres de ellos, se los voy a dejar en los comentarios, para que sepan cómo se escriben sus nombres. Así que haganle unas preguntas y respuestas a Nicoye Gale y Nicaye Gale. Se los escribiré en los comentarios. ¡Chao!